hola buenas tardes bienvenidos de nueva cuenta a mi canal y en esta ocasión vamos a hacer la apertura de este casting de green light de la serie hollywood de brandy bronch es este 1969 playmont satélite station wagon es en un color café muy 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 padre aquí está en la parte trasera de la tarjeta y bueno esta serie cuenta con cinco sesiones y empezó en 1969 hasta 1974 es una serie muy antigua yo realmente no la vi y no la he visto pero la camioneta está muy muy padre este casting salió en el año 2021 2020 está marcado 2020 y normalmente salen un año después o sea que salió el año pasado yo no lo había encontrado en tienda la me la encontré en tienda está este veintisimo casting este playmont satélite station vago 1969 y bueno pues vamos a liberarlo rápidamente dice que es de la serie 29 de la serie hollywood serie 29 y bueno vamos a liberar este casting rápidamente vamos a ver si no nos cortamos vamos a ver si no nos falta un poco por aquí ahí está ahí está aquí ya tenemos el casting vamos a quitar esto de encima y ven de la forma correcta para poderlos almacenar si ustedes no tienen algún display y los quieren guardar y bueno pues aquí está vamos a liberarlo rápidamente que hermosísimo casting aquí está aquí está este 1969 playmont satélite station vagón y vean vienen un color café muy muy bonito la base es metálica viene con un hitch metálico de igual forma y bueno pues ahí sí podemos ver está ahí está green light 2020 fíjense es nuevo este este molde es nuevecito lo acaban de sacar 2020 y vean y vean que si rueda muy bien rueda y vean los rines señores cromados las las llantas de cara blanca como les dicen por ahí está padrísimo vean vean todo lo que es el casting viene todo lo que es el relieve de las puertas todos los cristales completamente transparentes y vean podemos ver ahí lo que es el relieve de las puertas las manijas para abrir las puertas se acuerdan que estos son de esos autos que tenías que picarle un botón para poderlos abrir y ahí viene de igual forma para ingresar la llave este genial este green light la verdad que pone mucho esmero en este tipo de modelos viene de igual forma el relieve del tapón de gasolina viene con una línea gris ya se fijaron una línea gris que va desde el inicio hasta el final del auto está padrísimo y vean ahí no sé que no sé que se alcanza a ver ahí vamos a ver ahí está y debe de decir satélite satélite posiblemente si satélite lo que dice ahí que hermosísimo los cristales como les decía vienen completamente transparente los interiores son en beige y vean qué hermoso la cajuela la parte trasera se abre el habitáculo para tratar de trasero se abre está muy padre es por eso que no trae el vidrio para que lo podamos nosotros bajar completamente y vean qué hermoso la canastilla viene completamente cromada en la parte de arriba vean qué hermosísimo casting señores y vean la parte de enfrente todo lo que es los faros vienen pintados las luces de emergencia ahí vienen las luces de emergencia muy muy bonitos pintados viene con la placa ahí está california el número de la placa y vean todo lo que es la parte de enfrente qué hermoso casting y vean toda esta parte de bien es el metálico completamente el bumper delantero y bumper trasero cromados completamente pero vean todo lo que es la parrilla metálica cromada está increíble ustedes que piensan viene con los dos limpiadores de igual forma vean qué hermoso casting señores nos regala green light está padrísimo vamos a abrir un poco la de atrás y vean se alcanza a ver al interior fenomenal vean lo que es lo que son los stop los estos son pintados no son este no son inserciones están pintados de hecho creo es una tampografía y también en la placa trasera ahí está california está padrísimo señores que piensan que piensan de este casting está padrísimo está de lujo viene de igual forma los las luces de emergencia aquí a los costados está increíble este casting y bueno pues aquí se los dejo señores les dejo este casting este 1969 playmon satélite station wagon cuídense mucho y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego bye mi y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!